Muchas preguntas. Sí, sí, la verdad hay muchas preguntas, abogado. Una de ellas es esa reforma de la cual usted está hablando y la cual nuestra televidente Sandra nos llamó. A mí me encantaría que en alta plastilina, como dice usted, en el ABC nos explique esa reforma qué es lo que pretende cambiar. ¿Eso va a subir semanas? ¿Va a bajar semanas? ¿Ya me voy a jubilar los sesenta y cuantos o los setenta y cuantos? No, pues la reforma como tal no toca ese tema de las semanas. Tampoco toca el tema de la edad. Lo que hace es primero que todo habla sobre el tema del tope máximo en el tema de las cotizaciones en colpensiones, que no más este viernes, antes hablaban de tres salarios mínimos como máximo en colpensiones y ya lo modularon a 2.5 salarios mínimos legales en sueles vigentes frente al tema de la cotización con colpensiones. Hay un componente complementario que es lo que manejan los fondos privados, o sea, las personas que van a cotizar por más de ese valor, se van para los fondos privados para tener una pensión complementaria con esos fondos privados. También habla sobre los pilares y habla sobre unos pilares en los cuales hay un primer pilar contributivo, un pilar beneficiario, después un pilar contributivo, en el cual lo que busca es que las personas que no puedan acceder a una pensión tengan por lo menos una pensión mínima. Ah, ok. Entonces busca... Los que no lleguen a ese... Exacto. Entonces lo que busca es como crear un poco más de justicia, por decirlo así, en el tema de la pensión. Eso es lo que se busca. Obviamente hay unos pro y unos contra, ya uno hablándolos y estudiándolos, en los cuales uno dice esto sí es tan viable o esto no es tan viable, con el tema de la pensión de sobrevivientes, hay un tema que podría generar incluso una acción de constitucionalidad para declarar inexecuible ese artículo. Son varias situaciones en las cuales van viendo, pero la reforma tiene una idea buena, ese sistema de pilares funciona en algunos países, eso no es una idea propia del Estado colombiano, sino que es traído de otros países y pues esperemos saber cómo fluye, todavía falta un debate en el Senado y faltan dos en la Cámara. Abogado, en redes sociales nos están preguntando si son mejores los fondos de inversión privados o públicos. Cuéntanos las características de los fondos de inversión. Pregúntate, ¿cuáles son los pros de estar en el privado y los pros de estar en el colpension, digamos así? Bueno, pues a ver, eso depende de la circunstancia de cada persona. Ok. Pues en el fondo privado, en el fondo público al día de hoy, sin la reforma que se pretende hacer, sin la reforma que se pretende hacer, o sea, al día de hoy la norma, en el fondo privado, en el fondo público uno se pensiona con una liquidación que se hace con los últimos 10 años cotizados. Entonces la pensión, por lo general, si uno tiene buen número de semanas y se cotiza entre más de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes o 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pensión va a ser mucho mejor en el fondo público. Por eso es que la Corte Constitucional sacó esta sentencia de SU modulando el tema porque la gente se dio cuenta que en el fondo privado la pensión no iba a ser tan interesante. Por eso es que tanta gente que está volcando a pasarse a colpensiones. El problema es que se viene a una reforma pensional. Entonces con esa reforma pensional, obviamente va a haber una transición. Entonces en esa transición, pues la gente que esté en la transición lo van a pensionar con la norma vigente. ¿Cierto? En el fondo privado es lo que uno tenga ahorrado, como su nombre lo indica, es una ahorra individual. Obviamente también es una solidaridad, pero en el fondo privado es lo que usted alcance a ahorrar y con eso es que se va a financiar su pensión. La misma mía. Entonces es muy complicado porque se hace un cálculo actuarial, una proyección de cuánto se gastaría usted en su vida probable y al día de hoy en el fondo privado uno necesita más o menos 400 millones de pesos ahorrados para poderse pensionar con un salario mínimo. Oígame, eso es demasiado bien. Sí, pero por eso está la garantía de la pensión mínima. Pero entonces ¿cuál es la ventaja del fondo privado? La ventaja del fondo privado es, por ejemplo, si yo cotizo con un salario mínimo al día de hoy, y eso es un tema que tampoco contempla la reforma, al día de hoy, en el fondo privado, si yo cotizo por un salario mínimo, me es mejor estar en el fondo privado porque me exigen 1.150 semanas. En cambio, en el fondo público, a mí me exigen 1.300 semanas. También con el tema de la evolución de los aportes, con el tema de la evolución de los aportes es mucho mejor estar en el fondo privado. Muy bien. Nos está llamando Eric desde Bogotá. Eric, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo vas? Bien, a ver, te cuento, mi pregunta es la siguiente. Yo este año cumplo 60 años. ¿70? Toda mi vida he constitutado 70. Toda la vida he constitutado con propensiones. Tengo 1.900 semanas. Si hay reforma pensional, ¿yo me pensionaría a los 62 o a los 65 años? Sí, porque ya está ahí en el borde, ¿no? No, no, a los 62. Es que la reforma no habla de subir a los 65 años. Habla a los 65 años y a los 62 para un tema de la pensión anticipada, que realmente es un nombre que se puede generar confusión con la pensión anticipada que existe en el fondo privado. Y es a las personas que tienen mil semanas, al día de hoy las personas que tienen mil semanas, mujeres que tengan mil semanas y hombres que tengan mil semanas y tengan 65 años los hombres y 62 años las mujeres, pueden acceder a una pensión anticipada y se le va descontando de la pensión. Pero en el caso de él no tiene ningún problema, en el caso suyo, televidente, no tiene ningún problema porque usted ya está en transición. Si pasa la reforma, ya está en transición. Ya tiene mil novecientas semanas. Ya tiene mil novecientas. Entonces se le aplica incluso una tabla de reemplazo del 80%. Oiga, miante, está muy bien, Don Edic. Si nosotros que estamos en el fondo privado nos queremos pasar, ¿en qué momento nos sugieres que lo hagamos? Pues a ver... ¿Y si le sugiere que nos pasemos? Sí, hay que mirar, hay que mirar. Eso es dependiendo del número de semanas que la persona tenga cotizadas, también por cuánto está cotizando la persona. Son esas situaciones que hay que mirar puntuales. Por lo general, casi siempre, a las personas que les conviene pasarse, las personas que tienen buen número de semanas y cotizan por más de dos o tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona soltera que no tengo beneficiarios de ley, hay una garantía que tiene el fondo privado es que si yo no tengo beneficiarios y pues tengo a mis padres que no son beneficiarios míos porque no dependen económicamente de mí y yo fallezco estando en el fondo privado, pues yo tengo la posibilidad de que mis padres reclamen de que mis padres o mis herederos, que pueden también ser mis hermanos, reclamar ese ahorro. Es una ventaja que tiene el fondo. Yo le tengo dos preguntas, pero una va muy ligada a lo que le preguntaba a la legislación segundo y es ¿cuánto tiempo se demora esa transición de pasarme de un fondo a otro? ¿Eso se demora años, meses, semanas? No, eso es dependiendo, o sea, si lo haces antes de la ley, de la limitante que tiene la ley de los 10 años, entonces se demora dos meses. Ah, ok. Obviamente hay una circular de la superintendencia en la cual dice que tienes que hacer una doble asesoría, o sea, tiene que ir al fondo donde está afiliado, solicitar la asesoría, ellos le explican a uno cómo es que va a quedar el tema de la pensión en el fondo, ya uno va al régimen de prima media, que es lo que llamamos colpensiones, y colpensiones también explica a uno cómo es que se va a realizar la pensión y ya usted toma la decisión informado y eso se demora el transcurso de dos meses. Ya sí toca demandar porque no se traslaba el tiempo, pues la demanda dura en promedio dos años y medio, tres años. Venga, ya no tengo dos, sino tres preguntas, es que este tema se va alargando. ¿Cómo puedo yo saber, porque a mí me... yo trabajé un tiempo, luego me fui a ver al exterior, luego olví, ¿cómo puede uno saber cuántas semanas tiene cotizadas? En el fondo privado no le mandan, creo que el extracto, y en el fondo... Y colpensiones también. Y también puede crear el usuario tranquilamente, puede crear un usuario en colpensiones, y en colpensiones te muestran cuántas semanas tienes cotizadas. Perfecto, está Heriberto con nosotros. Heriberto, bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, hombre, gracias por estar aquí en el programa. Pregunta, quien pueda. Sí, una pregunta para el doctor, porque es que yo tengo, cumplo 64 años, ahora 15 de junio, 100 años, y me faltan 191 semanas para 1,300. ¿Qué puedo hacer para que me devuelvan? Yo estoy con colpensiones. ¿Qué puedo hacer para que me devuelvan mi plata? ¿O qué tengo que hacer para que yo pueda adquirir mi pensión? Muy buena pregunta. Uno puede llegar a decir, venga, es que yo no quiero la pensión, devuélvame la plata, me da el favor. Sí, claro, sí, o sea, la norma está diseñada para que las personas reclamen la pensión, o sea, la finalidad de la norma es cotizar y reclame su pensión, que eso es lo que le va a ayudar a usted en el momento en que llegue a la pensión de vejez. Pero cuando la persona no cumple con la edad, con las semanas, o sea, llega a la edad y no cumple con las semanas, tiene dos opciones tranquilamente. A él le faltan, mal contados, cuatro años, porque le faltan 1,295 semanas, casi cuatro años. Entonces, lo que él puede hacer es, yo le recomiendo que si puede seguir cotizando, lo haga para reclamar la pensión. Están cotizando cuatro años. Cuatro años para reclamar la pensión, pero si no quiere a los 62 años, puede ir a colpensiones y solicitar la indemnización sustitutiva, lo puede hacer tranquilamente. ¿Y qué hacen? ¿Le entregan todo lo que ahorró? Le entregan un porcentaje, porque es que el fondo privado funciona muy diferente al fondo público. El fondo público es un sistema de reparto en el cual todos los que estamos cotizando en el fondo público... Estamos ayudando a todos. Exacto. Yo, por ejemplo, estoy en colpensiones. La cotización que yo hago en colpensiones es para financiar la pensión de la gente que está arriba cotizando. O sea, que viene y que va. Exacto. Es un sistema más o menos piramidal. Pero eso también lo puedo hacer en el fondo privado. O sea, yo en el fondo privado puedo decir, señores, venga, yo ya no quiero trabajar más, denme la platica. Sí, pero que cuando cumpla 62 años. ¿Cuando cumpla 62? Sí. Siempre y cuando no tenga las semanas mínimas exigidas, porque si tiene las semanas mínimas exigidas, le otorgan la pensión. Ah, bueno, perfecto. Venga, ¿qué pasa con la pensión por invalidez? ¿Qué tan difícil es y qué debo demostrar yo para decir, venga, es que realmente tengo la lesión en la espalda, ya no puedo trabajar, X o Y motivo? ¿Y si tengo que tener también semanas o edad para eso? Claro, no, edad como tal, no. Lo que hay que demostrar es un estado de pérdida de la capacidad laboral, una PCL superior al 50%, la norma que dice a usted un médico con un dictamen pericial, conforme un decreto, le termina una tabla, una deficiencia y unos roles. Si le da un máximo de 50% y una fecha de estructuración, se mira la fecha de estructuración, que es cuando el médico dice que tiene la pérdida de la capacidad laboral y ya de ahí se cuentan 50 semanas hacia atrás. Y si tiene 50 semanas hacia atrás desde la fecha de estructuración y una pérdida supera el 50%, puede acceder a la pensión. Ah, bueno, perfecto. Nos está llamando María Trujillo desde el barrio 20 de Julio. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, doctora? Muy bien, muchas gracias. Te regaló el doctor. Doctora de María, por favor, gracias María, gracias. ¿Qué pregunta tienes para nuestro abogado? Muy buenas tardes, mi nombre es María Emilia Trujillo Camacho. Cumplí, cumplí, cumplí 57 años. Sí. 57 años. La pregunta, la pregunta es, en el 92 yo trabajé con el Seguro Social Supernumeraria. Sí, María. ¿Y qué te pasó? Entonces, hace ya, a esta hora yo ya estoy para acepto, para cumplir la edad, pero el Seguro Social dice que se acabó. Y me quedaron debiendo tres años. He ido a Cecil, he ido a muchas partes y en ese momento estoy en Colfondo, es una empresa privada. También trabajé con una, con una cooperativa que era de avianca, 15, iba para 10 años. Me quedaron debiendo como dos años. Pero también están liquidadas, ¿cierto? Están liquidaciones. Ay. Entonces, cuando uno es joven, uno no para bolas. Pero cuando ya llega a esta edad, yo en ese momento estoy sufriendo de la presión, tengo diabetes, esas cosas, ¿cierto? Entonces, fui a la Cámara de Comercio para averiguar sobre la cooperativa Copava, que es de avianca, una cooperativa. Era Copava y ese es Bicopava. En ese momento también está en liquidación en Bogotá. Y no, y fui a la Cámara de Comercio, pedí, pedí, esto, pedí, ¿cómo me llama? Ah, eso, cuando la empresa se está retirando. Entonces, nadie me contesta, no tengo teléfono, pero ya sí le voy a pasar a mi hija, que mi hija de aquí está aquí. Ay, es que falta más parte de la historia, Dios mío, venga. Pero, doctor, ¿en estos casos qué pasa? Las empresas que se acabaron, que tal vez no cotizaron, ahí, como decimos en Antioquia, ya perdimos, ¿o qué pasa ahí? Pues más o menos. Ay, hombre, no me diga. Sí, toca mirar a ver si por lo menos hubo una afiliación por parte del empleador. O sea, es que hay dos situaciones. Cuando no existe afiliación, o sea, que usted empieza a trabajar con la cooperativa, y de la cooperativa ni siquiera lo afilia a uno, y uno ni siquiera se da cuenta de que le cotizaron o no. Y lo otro es cuando hay afiliación. Cuando no hay afiliación y no hay empleador, ¿por qué responde y no hay cotización? Esa semana se perdieron. Ah, yo... ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y sobre todo hay que mirar si es una empresa de personas o una empresa de capital. En este caso, la cooperativa habría que analizar. Y si yo sí tocaría presentar una acción judicial, o sea, acudir ante la jurisdicción, acudir donde un juez, para tratar de solucionar el problema. Porque si hay afiliación y no hay cotización, pues hay que demostrar que hubo una relación laboral y con pensiones en ese tiempo del Seguro Social. Ellos tienen la obligación, las entidades que administran las pensiones, tienen la obligación de requerir al empleador cuando el empleador está faltando la obligación de cotizar. O sea, como quien dice, puede que la platica no esté tan perdida a nuestra pendiente, pero sí hay que tener una asesoría más privada para hablar del tema más puntual. Y queremos agradecerle a usted, doctor, porque usted nos está dando un panorama generalizado de cómo está el ambiente, pero realmente, como usted lo dijo al principio de la entrevista, cada caso es una particularidad. Claro. El caso mío es muy diferente, el de Aleja, el de nuestros televidentes. Entonces, bien importante. Ahogado, ¿dónde lo pueden encontrar usted en caso de que, venga, necesito hablar con ese muchacho a ver cómo me ayuda? Claro, nosotros estamos en el teléfono 322-79-95, 322-79-95. Y la oficina de nosotros es muy fácil de llegar, es en Almacentro, en la Torre del Norte, oficina 803. Perfecto. Ahogado, muchísimas gracias. No, antes, muchísimas gracias a usted por la invitación. Gracias. Gracias.